La gripe puede generar dolor de garganta, pero hay un ingrediente que la alivia, Kion. Por eso creamos Cloranta, un sabroso caramelo a base de Kion, el ingrediente natural más utilizado para combatir la gripe. Su acción localizada alivia tu garganta de forma rápida y eficaz. Cloranta, alivia rápido tu garganta.